Marcel Dacet, el varón de la cumbia Una aventura más, la más grande de todas Buscando en este sueño mi fortuna yo quiero triunfar Y traigo en mi equipaje tantos sueños e ilusiones Y entre mi ropa de noche hay un temor de no saber quién soy De perderme me juego Llego el momento de perder o de ganar pero voy a luchar Por esa puerta, por esa puerta está el camino de mi soledad Mis pensamientos más escondidos y lo que siempre quise callar Por esa puerta, por esa puerta está el camino que voy a cruzar Y ver un mundo de cosas nuevas o sin sabores para llorar Y traigo en mi equipaje tantos sueños e ilusiones Y entre mi ropa de noche hay un temor de no saber quién soy De perderme me juego Llego el momento de perder o de ganar pero voy a luchar Por esa puerta, por esa puerta está el camino de mi soledad Mis pensamientos más escondidos y lo que siempre quise callar Por esa puerta, por esa puerta, por esa puerta está el camino que voy a cruzar Y ver un mundo de cosas nuevas o sin sabores para llorar Por esa puerta, por esa puerta está el camino de mi soledad Mis pensamientos más escondidos y lo que siempre quise callar Por esa puerta, por esa puerta está el camino de mi soledad Por esa puerta, por esa puerta Por esa puerta, por esa puerta está el camino de mi soledad Por esa puerta, por esa puerta está el camino de mi soledad